Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas, queremos danzar Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas, queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad ¡Suscríbete! 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 Que somos libres, somos libres por tu sangre, libres hoy Que somos libres, somos libres por tu sangre, libres hoy, libres hoy Que somos libres hoy Que somos libres hoy